Los seguidores del presidente Danilo Medina en la provincia de Santo Domingo se hicieron sentir con actos multitudinarios en cada uno de sus municipios, donde pidieron al mandatario repostularse por cuatro años más. La senadora de la provincia de Santo Domingo, Cristina Lizardo, encabezó el acto en Santo Domingo Este, donde se hicieron sentir las consignas reeleccionistas y donde se resaltó la obra de gobierno del primer mandatario. Con Danilo Medina, como presidente, tenemos una república dominicana más fuerte económicamente y más democrática. Así lo han demostrado sus ejecuciones. En Santo Domingo Norte, la presidenta del Partido de la Liberación Dominicana en esa localidad, Ledis Vázquez, en medio de una multitud, clamó por la unidad de los peledeístas, con la repostulación de Danilo Medina, por ser un presidente cercano a la gente. Este es el presidente que el pueblo quiere, que quiere que siga, esta es la gestión del gobierno, del pelede, que el pueblo quiere que siga, esta es la unidad, esta es el progreso, porque ha demostrado que los siete días de la semana ha estado amasado como el pueblo de la mano. De su lado, el alcalde René Polanco expresó que Danilo Medina debe poner los oídos en el corazón del pueblo y decidirse a buscar una repostulación presidencial. En Santo Domingo Norte, también habló el exalcalde Jesús Félix, como una muestra de unidad alrededor de la figura del presidente Medina. El multiuso de Sabana Perdida fue abarrotado por los peledeístas de diferentes puntos de Santo Domingo Norte. En Santo Domingo Oeste, se concentraron personas de Guerra y Boca Chica, mientras que los seguidores de Danilo Medina también se concentraron en Santo Domingo Oeste, Pedro Bram y Los Alcarrizos. ¡Feliz Montano! ¡Passo a paso!